El presidente de la Universidad de la Universidad de Madrid por acceder a estar hoy aquí en esta conferencia-coloquio organizada en colaboración entre Deusto Forum y el programa Disfrutar de las Artes del Instituto de Estudios de Ocio de esta Universidad de Deusto. La verdad es que don Antonio López no necesita presentación alguna. Gracias, señora. El número de visitantes alcanzado por la exposición, 260.000, récord del museo, constituye un éxito que habla por sí mismo, por sí solo, del conocimiento y del reconocimiento que merece Antonio López a la vista de los bilbainos y de todos aquellos foráneos que acudieron a visitarla. Desde la exposición, la verdad es que le conocen o le conocemos un poco mejor, le admiramos mucho más y le consideramos uno de los grandes, de los que marcan un periodo en un arte tan complejo como el de la pintura. Y quiero aprovechar también la ocasión para agradecer al Museo de Bellas Artes en la persona de su director, don Javier Villar, que la oportunidad que nos ha brindado de sentir, de emocionarnos y de enriquecernos con la obra de Antonio López. Bien, a pesar de que, como he dicho, no hace falta que se le haga presentación alguna, me voy a permitir recordar unos muy escasos, muy escasos datos de su biografía. Nació en Tomelloso, Ciudad Real, unos meses antes del inicio de la Guerra Civil. En 1950, y tras un año de preparación ya en Madrid, ingresa en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, donde cursó los estudios durante cinco años, obteniendo numerosos premios. Es en la escuela donde conoció a la pintora doña María Moreno, con la que se casará en 1961 y tendrá dos hijas, María y Carmen. En 1955 viajó a Italia con una beca del Ministerio de Educación, visita que repetirá en 1958 con otra beca, tras visitar también Grecia. Y, a partir de este año, inicia una carrera ascendente que se manifiesta en las muy numerosas exposiciones que lleva a cabo en España y en el extranjero, en su nombramiento como profesor encargado de la Cátedra de Preparación de Colorido de la Escuela Superior en la que se formó, y en los numerosos premios que ha ido recibiendo reiteradamente. Entre estos, basta citar el Premio Príncipe de Asturias, en 1985, y en 2006 el Velázquez de las Artes Plásticas. A ellos pueden añadirse varias decenas más de premios, honores, distinciones, reconocimientos. Y no faltan nombramientos como miembro de academias y de patronatos. Hacer referencia a sus exposiciones, incluso tan solo a las realizadas en el extranjero, en las más importantes plazas, Nueva York, París, Venecia, Londres, Bruselas, Boston, sería interminable. No he dicho ni voy a decir nada sobre usted ni sobre su obra. Hoy tenemos la suerte de que esté entre nosotros, suerte excepcional, y usted será quien nos aproxime a ella y a su persona. Bien, simplemente agradecerle de nuevo su presencia. Le dejo en manos del doctor don Jaime Cuenca, investigador y profesor del Instituto de Estudios de Ocio y coordinador del programa Disfrutar de las Artes y, además, crítico de arte. Él es el interlocutor en este coloquio al que están invitados todos ustedes por medio de las preguntas que quieran plantear en las tarjetas que les hemos facilitado. Jaime tiene la palabra. Muy bien, Juan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir, por responder en tan gran número a esta convocatoria. Esperemos que todos estemos cómodos. Hemos tenido que habilitar un poco la sala para esta ocasión especial. Muchas gracias, ya digo, por esta asistencia tan nutrida. Gracias a los alumnos de Disfrutar de las Artes, que están aquí también, a quienes les hemos hecho salir un poco antes de su clase anterior. Están en horario lectivo dentro del programa. Y, bueno, pues damos continuidad hoy con esta primera colaboración, como decía Juan, entre Deusto Forum y Disfrutar de las Artes, a un ciclo de encuentros con creadores contemporáneos en el que han participado ya artistas de nuestro entorno, como Jesús Mari Lascano, Néstor Basterrechea o intérpretes como Joaquín Achúcarro. Pero no podíamos dejar de intentar, y lo hemos intentado con ahínco, traer a Antonio López. Y no podíamos dejar de intentarlo precisamente por esto que ustedes están viendo, por la enorme acogida que ha tenido su obra en Bilbao, yo creo que desde hace años, pero más claramente en los últimos tiempos. Hay mucha gente que se ha tenido que quedar fuera de esta sala y que quizá nos estén siguiendo por streaming, por vídeo online. Y quizá por ahí debamos empezar, quizá sea obligado a empezar por ahí. Por este éxito y este reconocimiento, se ha recordado ya el número exacto. Esto no es una cuestión de números, quizá. Pero sin embargo, no deja de llamar la atención. Antes comentábamos cómo el oficio de pintor es en realidad un oficio solitario, pero cualquiera lo diría, estando tan acompañado como está usted en esta ocasión. ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo se vive pasar de la absoluta soledad del taller a esto, a este reconocimiento público y a este éxito clamoroso que desde luego en Bilbao ha tenido su obra? Buenas tardes. Yo estoy muy contento de volver a Bilbao, estoy muy contento de haber hecho la exposición, que hayáis visto todo mi trabajo. Y bueno, yo todo lo que yo tenía que decir, todo lo que yo tenía que expresar... ¿Tenía que hacer un poco el micrófono? Sí, espera, no sé si me... Ahora. Sí, es que hablar así me cuesta más. Pues está, digamos, en la pintura, está en la pintura. Me resulta redundante ponerme ahora a perorar sobre qué es lo que yo quiero decir con mi pintura, qué es lo que quiero expresar, cuando habéis visto, yo creo que casi todos los que estáis aquí, pues todo el recorrido de mi trabajo. Allí estoy yo, allí estoy yo absolutamente todo. El corazón, el culo, los pies, las manos, las orejas, los ojos, los pelos, todo está ahí. Todo está ahí. Ahí está, digamos, a la vista del contemplador. Yo, la verdad, es que estoy abrumado de haberme mostrado entre Madrid y Bilbao casi medio año. Estoy verdaderamente agotado. Encima, pues hay que hablar, pues se habla. Pero, como decía, escribió o dijo alguna vez Bacon, y es verdad, todo lo que se pueda expresar con palabras para qué pintarlo. O sea, que yo creo que los pintores hablamos y nos gusta hablar y, de hecho, nos pasamos la vida hablando generalmente con otros pintores en momentos puntuales. Pero ponernos a hablar así es muy complicado y un poco impúdico. Lo mismo que a mí no me importa mostrar la pintura. Bueno, sí me cuesta también, nos cuesta mucho, pero nos cuesta mucho, digamos, intentar explicarla. Porque sabes que lo esencial, lo más profundo, lo más hondo, lo más misterioso, no tiene explicación. Y que los pintores que explican muy bien sus cosas nunca son, a veces, los que, bueno, en mi caso, a los que más admiro. Porque lo más hondo, lo más oscuro de los sentimientos que se pueden traducir en pintura, es muy difícil traducirlos en palabras. Pero se puede intentar, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo y vamos a intentar que no sea impúdico. Bueno, si lo es, tampoco pasa nada. Yo pensaba, pero bueno, esto se piensa desde fuera y probablemente desde la ignorancia total, ¿no? Pero si este éxito, es decir, esta idea de que su obra se espere incluso con expectación, no puede llegar a afectar a la manera de trabajar de uno. Es decir, no puede incluso cargarla un poco de ansiedad, ¿no? Esta idea de que la siguiente obra se espera. Lo peor de todo es sentirse abandonado. Eso en el arte y en cualquier actividad. El trabajo, todo, sobre todo si lo haces de verdad y lo haces de una manera muy volcando todos tus cinco sentidos, lo haces contando, pensando en la posibilidad de ser escuchado. Y el drama, el drama, el drama del pintor es cuando no se ha escuchado. Y ahí está Van Gogh y toda esa gente que, bueno, pues que no tuvo eco su trabajo. Eso es terrible. Porque lo demás lo puedes graduar. Yo puedo no venir aquí. Yo me puedo ir a esconder allí a mi tierra de la mancha y pasar allí una temporada descansando de todo este ajetreo. A mí lo que pasa es que me gusta venir, me gusta venir y me gusta veros, me gusta veros ahí. Y siempre espero que va a pasar algo que me va a hacer volver a Madrid más, qué sé yo, más reconfortado. Porque la verdad es que el trabajo nuestro, a pesar del éxito, que claro, si no se da y en vez de todo eso es lo contrario, pues el trabajo todo eso al trabajo lo dificulta. Es decir, si no vendes, si no te hacen caso, ¿a dónde vas? Claro, claro. Se habla de que el pintor, todos los pintores de la historia han sido escuchados. Si no, no estarían ahí. Unos más y otros menos. Yo pienso que el arte ha tenido en la vida de la sociedad, de todas las sociedades, aunque no se le diera oficialmente, no había periódicos, no había televisión, no había radio, pero la sociedad contaba con ellos. Y no hay más que ver cómo en la antigüedad, hace dos mil años, el arte estaba en las calles, estaba en los templos y estaba en los lugares básicos donde transcurría lo más importante de la vida de la tribu, digamos. En Altamira, pues allí estaban las pinturas. O sea, es una cosa que había alguien que realizaba los sueños de la comunidad. Todo eso desapareció en la búsqueda del yo individual y está muy bien porque ha aparecido una forma de arte íntimo que nos ha enriquecido muchísimo a todos y que quizás sea, digamos, el que corresponda en este momento. Y yo pienso que, digamos, la comunidad está deseosa de contemplar algo que pueda entenderse sin que se lo expliquen demasiado, como pasaba antes. O sea, que yo me imagino que el ciudadano de Atenas subía a la Acrópolis, veía la diosa Atenea de Fidias, de Marfil y Oro, veía las esculturas de Fidias y a lo mejor no entendía nada, o sí entendía, pero era una especie de lugar donde él podía entrar y participar de toda la riqueza que había allí. La pérdida de ese hecho es algo verdaderamente terrible y lo ha ocasionado ese deseo del hombre de indagar dentro de sí mismo, pase lo que pase, hasta casi el suicidio. O sea, hasta el extremo a que ha llegado, digamos, la expresión, sobre todo de la pintura y de la escultura, más que de la literatura, creo yo, y la arquitectura de la pintura y la escultura, ha sido agónico, agónico. Y tiene que ser así, y lo es también para mí. Aunque lo mío pueda ser más inteligible, hay algo en la realización de todo eso, no se libra de toda esa batalla íntima, terrible, que en donde se hace, se elabora la creación artística. Yo imagino que también el músico. Es inevitable, es inevitable. Te entiendan más, yo me gusta que me entiendan, me encanta que me entiendan. Y si en la calle alguien me saluda y me dice que le gusta mucho mi pintura, que parecen fotografías, yo lo agradezco. Sé que están diciendo algo que no es verdad, pero yo lo agradezco. Yo lo agradezco porque, bueno, es una persona que ha podido entrar ahí, claro. Pero la lucha es para todos. La lucha y la satisfacción de hacerla. Sí, bueno, desde luego, si hay un artista que ha logrado esto que comentaba, de expresar la vida de una tribu, pues sin duda ha sido usted, la vida de la tribu madrileña. Hay una gran parte de su obra en la que se reconoce la vida de esta ciudad, la vida y quizá los sueños del presente de esta ciudad. Yo, sinceramente, pienso, Jaime, que es un equívoco. Yo cualquier día me van a decir que todo eso ha sido mentira, que lo mío es mucho más difícil que lo de los demás, que no hay quien lo trague, que no hay quien lo aguante, y que es muy áspero y muy, qué sé yo, no entiendo bien por qué gusta. Porque me parece que lo mío no es para gustar mucho. Pero por algún milagro especial que yo no entiendo, quizá sea una, esas cosas colectivas que se van creando, que dices, bueno, ¿por qué entendían a Greta Garbo? Yo veo a Greta Garbo y digo, pero si es una señora que no hay quien la trague, es una señora tan tiesa, es bella, pero puede parecer a veces horrorosa y monstruosa. ¿Por qué sugestionó al mundo? Hablando de cosas ya muy extremadas. Pues es un misterio. Es un misterio por qué ocurren esas cosas. ¿Por qué ocurre que lo mío pueda tener esa relación más fácil con el espectador? Digamos, que a veces entiende y a veces no entiende mucho. Luego, por otro lado, pues como lo nuestro, son todo en el arte, son familias, para no subirte mucho a la parra, luego está esa familia que te niega. Eso está ahí. Y ahí tienes que bregar con eso. A ver qué pasa. Ya a los 76 años yo estoy como cuando empecé, sin saber muy bien en dónde estoy. Únicamente que deseo pintar, que a mí mi vida mejora, que he conocido a una gente maravillosa. O sea, la pintura me ha dado lo mejor que le puede dar la vida a una persona. Hay una imagen que probablemente está unida en el imaginario ya público a Antonio López y a su obra y que probablemente lo estará durante tiempo, que es la imagen del pintor en mitad de una isleta, en el centro de Madrid, en mitad de la calle, pintando la ciudad, pintando pacientemente y con ahínco la ciudad, día tras día, año tras año, pacientemente. Y hay un cuadro célebre que todos ustedes conocen probablemente, que es este, el de la esquina de Gran Vía, que es resultado de muchos años, realmente del 74 al 81, y de muchos madrugones, porque está pintado a las seis y media de la mañana, como indica ese reloj. Llegaba más o menos a esa hora, sí. Llegaba al amanecer. Luego estaba hasta las nueve, seguramente. Y se manifiesta en esta obra un modo de trabajar característico de Antonio López, que se expresa en varias otras de sus obras, que consiste en buscar exactamente un momento de la luz, en un momento, en un paraje dado, y ser tan exigente con esta condición que interesa de la luz, que solo se puede trabajar en un periodo de tiempo corto cada día y solo en un periodo de tiempo corto cada año, unas cuantas semanas. ¿Cómo puede sostenerse ese esfuerzo mantenido en el tiempo durante, en este caso, siete años, por ejemplo, volverse una vez tras otra, dejando muchos meses en medio al mismo trabajo, sin que el trabajo se convierta en una especie de corrección sobre lo mismo todo el rato y que no conduzca a buen puerto? En este caso, conduce a buen puerto, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Yo no sé si está a buen puerto, ¿no? Estas son las cosas que se pueden contar de un trabajo. Yo creo que lo principal es lo que no se cuenta, pero estas cosas se pueden contar. ¿Cómo se hace la pintura? Ese lenguaje de la pintura yo la vi hacer, la vi realizar a mi tío, Antonio López Torres, y él, a su vez, la heredó de todos sus maestros y es una forma de trabajo, de trabajar sobre la naturaleza directamente, que yo creo que lo crea el impresionismo. El impresionismo decide que la vida está ahí, que hay que ir a por ella y, bueno, como el pescador va y se mete, se va allí, entra en el mar a realizar una pesca. Y se vivió, yo creo que hasta mi época, con una gran naturalidad. Yo, claro, cuando he dicho así, siempre que lo oigo, yo pienso, pero qué locura, qué cosa más extraordinaria. Sin embargo, pues parece ser que eso ni lo inventé yo ni se dejará de hacer seguramente, ¿no? Madrid es un lugar muy hostil para realizar ese trabajo. Era, desde luego, muy duro el cada día ponerte allí al amanecer, entre la gente, entre los coches, pero lo que yo veía, el prodigio de lo que yo veía cuando miraba a la gran vía amanecer, tenía tal intensidad que yo no podía dejar de hacerlo. Si yo era pintor, tenía que hacer eso. Otros estaban haciendo otras cosas, Tapis estaba haciendo otra cosa, a lo mejor también muy dura. Vete a saber cómo vive cada pintor su trabajo en su vida. No lo sé. Yo no creo que lo mío sea más duro. A lo mejor es más duro, yo lo he visto muy de cerca, el trabajo solitario en el estudio, sin esa relación con la vida que tengo yo, y a mí me parece que puede resultar de una aspereza terrible si no hay una, qué sé yo, unos estímulos o una, no sé cómo llamarle. Siempre es difícil. En este momento no te libras. Eso, quizá, la dificultad menor que pueda tener ese cuadro es levantarte a las cinco y media para llegar allí a las seis y media y ponerte en la calle. A mí eso no me parece que es para tanto. Eso lo hace una castañera para vender castañas. O sea, yo creo que lo difícil es tener la seguridad de que allí está ocurriendo algo que para ti tiene mucho valor y con lo cual vas a construir una pintura. Allí vas a, con unos pigmentos, con unos aceites, en una superficie, en un trozo de madera de un metro cuadrado, vas a poner algo que equivale a todo ese enorme misterio, ese enigma impresionante, apabullante, que para mí era todo aquello. Y claro, si lo ves, no puedes dejar de hacerlo. No puedes dejar de hacerlo. Cuando te canses de madrugar, lo dejas, lo abandonas, es un cuadro en donde no podías trabajar todos los días y eso es una ventaja que tenemos los pintores, que podemos manejar el tiempo como queramos. De una manera simplista, podría verse, quizá comparándolo con esas otras formas de hacer pintura que comentaba, que cuando uno trabaja realmente con un estímulo real, en un diálogo con la realidad, parecería que, bueno, pues sencillamente cuando la esquina ya está representada sobre el lienzo, pues se termina el cuadro. Pero curiosamente, en el caso, precisamente no es así. Usted ha dicho explícitamente que el cuadro nunca se termina. Siempre queda... Yo, mira, yo el cuadro lo empecé a ver cuando pasaron... No sé, ¿se oye? Sí. ¿Mal? Sí. Quizás sí, sí. Bueno, pues... Yo, concretamente de este cuadro. Yo no veía nunca el cuadro. Yo veía una especie de simulacro verdaderamente lastimoso de esa grandeza que yo tenía delante. Y el cuadro lo empecé a ver muchos años después. No podía ver el cuadro. Yo estaba allí con esa pobre remedo o copia del natural, fiado de que esa emoción que no se me gastaba, porque eso sí que es verdaderamente... Pues claro, sin eso no puedes continuar. No se me gastaba. No se me ha gastado todavía. Después de tanto tiempo, como ha ocurrido, yo podría volver a ponerme otra vez allí. Porque era algo interminable en este caso. Pues era lo que me hacía volver cada día. Es como una relación amorosa que, aunque no consigas nada, tú vuelves otra vez. Vuelves otra vez. No hay algo, una cosecha que tiene un día para que se dé y ya después dejar de ir. Es una relación amorosa. Y casi el cuadro es lo de menos. El cuadro tiene mucha importancia. Y ahí queda recogido toda esa sustancia emocional de todas esas horas. Pero sobre todo es muy importante para mí. Era muy importante esa relación. Ese acontecimiento en tu vida en esos meses, en esas semanas. De manera que estas pinturas mías, que me ocurren no solamente en este cuadro, en otros cuadros que nacen muy directamente recogidos del mundo real, el mundo real es tan inabarcable, tan sumamente grandioso, tan que la pintura de momento es un reflejo muy pobre de todo aquello, hasta que poco a poco notas que va empezando a ser eso que llamamos una pintura. Algo independiente de esa maravilla. Es algo que es una creación tuya. Yo hasta que empiezo a ver eso, yo pienso que no he conseguido nada. Estoy únicamente haciendo una tarea mecánica de copia de aquello. Pero yo sé que me va a ocurrir. A veces no me ocurre. Yo con el cuadro que hice en el Parque de Bomberos de Vallecas, allí en Madrid, hasta durante muchísimo tiempo yo iba allí como alguien que está allí haciendo un estudio de lo que hay en una vivienda y no se le escapa absolutamente nada. Yo ponía todas las ventanas, todas las medidas, con un control de todo que yo puedo llegar a tener extraordinario. Y yo veía el cuadro que allí no pasaba nada, fuera de esa especie de mostrario de elementos reales. Entonces, ¿desde qué momento empieza a ocurrir algo ahí? Algo que es lo que justifica todo. Algo a lo que llamamos pintura, a lo que llamamos arte, y que puede ser ese cuadro o puede ser una pintura de rotco. Da exactamente igual. Es un contenedor de algo emocional. Eso es un cuadro. Puede partir de algo objetivo, de una calle o de una ciudad, o de un rostro, de una flor, o puede ser algo, como desde hace ya un siglo se está ocurriendo, pues que se hace directamente a medida de lo que tú piensas que debe de ser la forma de expresar ese sentimiento. Entonces, ese rodeo que tienes que dar, que empiezas por otro lado, que no es directo, porque no sabes qué es lo directo de lo emocional. Yo no lo sé, porque si lo supiera iba directo. Pero yo no lo sé. Porque por un lado yo deseo ser respetuoso con aquello que me maravilla. Yo pienso que me maravilla porque es como es. Yo no puedo fallarle. Y puedo ponerme a cambiar las cosas. Yo quiero poner todo aquello que yo percibo, que veo, porque me parece tan apasionante que no me puedo dejar nada sin poner. Pero yo sé a la vez que en el cuadro tiene que haber otra cosa. Y ahí está. Cuando vives eso durante toda tu vida, porque yo eso lo percibí cuando todavía estaba estudiando en Bellas Artes, es cuando te das cuenta de cómo nos parecemos todos, los que trabajamos en todo esto. No ya los pintores, todos los que estamos trabajando en un territorio, en este momento, como es el arte, donde no hay unas normas firmes. Ahí es la cosa. Comentaba en el anterior encuentro del ciclo de Disfrutar las Artes, comentaba el pintor Andoni Euba, cómo él entendía los cuadros y precisamente hacía una analogía con la música, por lo que acaba de decir. Entendía que en sus cuadros quizá lo más importante en su vivencia, al menos del cuadro, era el tiempo condensado en la obra, el tiempo condensado en el cuadro. Y yo es cierto que tengo esa sensación ante los cuadros de Antonio López, que lo que vemos, en lo que puede recrearse nuestra mirada, es efectivamente esta carga emocional, pero que se expresa en un presente como ahondado. Es un presente hecho profundo, hecho condensado, ahondado. Y la pregunta es si este proceso de ahondar el presente, de darle una carga emocional, en el que va dejando de ser un muestrario de cosas, como decía, a convertirse en pintura y en una obra de arte, si es eso lo que a veces demanda del cuadro o le impone sus propias exigencias. Por ejemplo, en este cuadro, el de Madrid desde la Torre de Bomberos de Vallecas, hubo un momento en que usted decidió cambiar de escala, de la escala que usted estaba utilizando. O en otro cuadro, por ejemplo, de otro momento totalmente, Terraza de Lucio, decidió añadirle. Sí, todas esas peripecias, en algunos de los trabajos, es verdaderamente compleja y da para un libro. Yo no sé si eso tiene tanta importancia, pero vamos, en el caso de estas pinturas que yo hago, a mí me preocupa mucho, como a Giacometti, a qué escala, como yo creo, como a todos. Desde el momento en que ya elegimos el tamaño, cuando el arte, hasta los impresionistas, se hacía por encargo. Eso te liberaba de muchas responsabilidades. A ti te decían que hicieras una purísima concepción y hacías una purísima concepción y ya está. Claro, claro, y te decían que hicieras un cuadro con un retrato de una señora y pintabas el retrato de la señora. Todo, yo creo que toda la historia del arte, todo lo que se conoce, todo lo más vulgar y lo más maravilloso, se hizo porque la sociedad se lo pedía a alguien que lo podía hacer. Todo eso cambia en el siglo XIX. Yo no lo sé, pero tú eres historiador y lo sabrás a lo mejor mejor. A lo mejor hay espacios pequeños donde no ocurre así y se inicia ya o se atisba lo que va a ser después el arte moderno, que es algo que se hace con la absoluta responsabilidad del autor. Eso en la pintura, eso había ocurrido quizá en la literatura, pero no había ocurrido, y no sé si en la música, pero en la pintura y en la escultura el juicio final se hace porque el Papa se lo pide a Miguel Ángel. O sea, casi hay pocas pinturas que hay en los grandes museos de las que admiramos, esculturas que se hayan hecho por propia voluntad del pintor. Pues quizá de Velázquez, pues la señora que está cosiendo, la dama del abanico y pocas cosas más. Hay unas pocas cosas que él en sus ratos libres, como un pintor que está cumpliendo con una tarea que le están, no obligando, pero que le está demandando la sociedad, él lo realiza con la mejor voluntad. Cuando hay una sintonía entre lo que le piden y el que lo hace, se crea la gran obra, porque eso abarca mucho más que el yo del autor individual. Por eso, claro, una venus de Milo, eso no es la obra de un autor, es la obra del pueblo griego. Ahí ya no podemos llegar. La obra, al hacerse tan personal, se ha ahondado, pero se ha reducido. Pues yo no lo sé por qué decía esto, pero decía que… Por la cuestión de la escala, decía que… Ah, claro. Una de las cosas que decides es la escala. Yo puedo hacer sobre Madrid una cosa más grande, más pequeña, y a mí me cuesta en el paisaje ver a qué escala tengo que pintar las cosas. Yo lo veía en mi tío y mi tío acertaba muy bien con la escala a que trabajaba su paisaje de la mancha. No se equivocaba nunca, nunca le vi que rectificaba. Él tenía acogido también a qué tamaño y a qué escala dentro del tamaño. Tenía que trabajar aquello que no tenía absolutamente ninguna duda. Yo la verdad es que no tengo otra cosa que dudas. Tengo certidumbres, digamos, muy básicas en relación a algo que me lleva en una dirección. Pero una vez que me coloca allí, ya no tengo más que dudas. Y ahí tengo que valerme, pues, bueno, pues, yo siempre confío en que esa claridad en eso que te lleva a hacer algo, eso te va también a la vez a decir cómo lo tienes que hacer. Pero no siempre es así. Entonces, en este caso, en otros no, en la Gran Vía, yo encontré enseguida, me puse a pintar, no lo dibujé, me puse a pintar directamente con pintura, llené el cuadro en una mañana y enseguida vi a qué escala tenía que pintarlo. Porque yo quería pintar la Gran Vía, no podía elegir un tamaño mayor porque el sitio donde yo estaba colocado no me lo permitía, porque hubiera estorbado en el lugar donde estaba y digamos que eso me dio la escala. Pero donde no tengo ningún problema, piensas a qué tamaño tienes que pintar una ciudad que ves a distancia. Yo me imagino que eso, los pintores que hay aquí lo habrán vivido, si han trabajado sobre algo así. A qué tamaño la telefónica que se ve a tres kilómetros o a cinco kilómetros desde el Parque de Bomberos de Vallecas, a qué tamaño hay que ponerlo, porque el ojo la ve, pero a qué tamaño hay que ponerlo para que tú, al retirarte del cuadro para dominar toda la dimensión, sigas viendo la telefónica. Bueno, total, que inicié anteriormente al tercer intento, dos antes, en donde en uno era grande y en otro era pequeño y no daba con la escala. Otras veces no ocurre eso. Entonces, sobre todo en las cosas distantes en los paisajes, en las cosas que están cercanas y es controlable. Yo tengo que pintar esta botella y mido con un compás y digo, bueno, esta botella la pongo a este tamaño y ya sé que eso es el tamaño natural, como si hicieras una escultura. Pero cuando representas algo que está a mucha distancia, tienes que elegir un tamaño en donde te dé el cuadro, tampoco lo realizas a una distancia y lo ves a otra, sobre todo cuando es grande. Entonces, yo vi una vez una cosa muy interesante. Hubo una exposición de Vermeer de Delft, en el Prado. Hará, pues quizá cinco o seis o siete años. Claro, muy impresionante porque es un pintor que tiene muy poca obra, muy repartida por el mundo y yo pienso que yo creo que eran los primeros cuadros de Vermeer que vi en España. Y estaba el famoso cuadro de Viena del pintor que está de espaldas, me parece que se llama El triunfo de la pintura, creo. Y Zugaza, ya estaba de director allí, Miguel Zugaza, creo que era él, dijo, voy a retener el cuadro de Vermeer, el del triunfo de la pintura, que es un cuadro de los mayores de Vermeer, pero es pequeño comparado con el tamaño, digamos, que usa Velázquez, que es el tamaño renacentista. Es decir, donde las cosas están todas muy cercanas. Y lo colocó, lo retuvo, la exposición se acabó, mandaría las cosas a sus sitios, y el cuadro de Vermeer lo colocó junto a las meninas. Eran los únicos cuadros del Prado que tenían relación entre sí. Era, o sea, esa voluntad de representar el objetivo, cada uno a su manera, era verdaderamente impresionante porque, claro, no se podían conocer, pero fue la época dio en España y en otro lugar allí más arriba que tenía una mirada y una forma de trabajo, sobre todo una mirada que tenía mucha relación con la experiencia de la mirada. Pero uno tenía un tamaño imposible, hablando de los tamaños. Las meninas, si tú te retiras para ver toda esa cantidad de figuras, no las puedes pintar al tamaño que los pintó Velázquez. Eso está enormemente violentado el tamaño, está agrandado de una manera brutal. El que lo pintó como el ojo lo ve, yo si veo a estas gentes que están aquí en primera fila, pongo así el dedo y la cara es del tamaño de mi uña. Ese es Vermeer. Vermeer es el primer pintor que, de una forma, no por encargo, sino intuyó al tamaño en que las cosas se ven, según a la distancia que estar de ellas. Por eso, Vermeer, y no Velázquez, es un pintor en el sentido sumamente moderno, en todo lo sofisticado de la ciencia de la mirada. Y eso da la medida un poco de esas dos formas de elegir el tamaño. Y yo, claro, naturalmente, la fotografía después ha apoyado a Vermeer. O sea, la fotografía nos ha dicho cómo son las cosas. Tú haces una fotografía de aquí y este micrófono es tan grande como la figura de ese hombre que hay ahí delante. Eso Velázquez no lo podía aceptar, porque él, a pesar de lo moderno y de su inmenso talento, él funda todo su lenguaje en lo italiano, en lo renacentista. Y es Vermeer el primero que no solamente que achica las cosas como el ojo la ve, sino que en el primer término te puede colocar una botella sobre un tapete, que dices, bueno, no es el hombre el rey de la creación, no es el tapete con la botella, lo cambia todo, lo hace con tal refinamiento que no lo vemos, no lo vemos como algo escandaloso, pero realmente es tremendo eso. Tomando una expresión que acaba de usar, como el ojo lo ve, pintar como el ojo lo ve, esto es algo que está presente. En principio. Hay un punto de partida. El punto de partida mío, de una manera voluntaria, ha sido despojarme de tantas tentaciones y aceptar que el punto de partida sea esa sosería del mundo real. Y luego, a ver si a ti te parece, no una sosería, te parece algo lleno de significado, a ver de qué manera puedes irlo cargando de ese significado. Eso ha ocurrido muy pocas veces en la pintura, pienso yo. Sí, estaba pensando que si ser realista o el realismo se entiende como pintar las cosas como son, o al menos ese intento, porque ciertamente que son las cosas, pues no sé si Antonio López es tan realista como siempre se dice, porque hay en su obra esta voluntad, quizá matizada, pero por pintar como el ojo ve las cosas. Yo creo, yo a lo mejor es una tontería la que digo, es una tontería, pues disculpármela, que el arte realista la inventa el español en el siglo XVII, la inventa Velázquez, la inventa Zulbarán y Sánchez Cotán. Y en Italia hay ahí un atisbo que es en Caraballo. Cuando ves todo lo que ocurrió antes y todo lo que ha ocurrido después, ves que el arte en general se ha movido muy pocas veces en el límite de la objetividad, digamos, extremada. No, quizás se puede extremar todavía más, pero nunca se había llegado tan lejos en el despojamiento de toda la retórica y de todo lo que no es la reproducción de las cosas, ahondándoles el significado más profundo. Un bodegón de Sánchez Cotán, ves las zanahorias, ves esas, una manzana, ves un pájaro colgando de allá, ves un cardo y notas que está copiado de una manera voluntariosa, de una manera extrema, con un respeto enorme. Y a la vez es un objeto religioso todo aquello, todo aquello es un altar. ¿Cómo se consigue? Se consigue sintiendo el mundo de una manera religiosa. Y yo pienso que el milagro del arte español, del gran arte español, fue quizás ese. También las imágenes religiosas en la escultura, que a lo mejor han sido menospreciadas, pero cuando ves la Virgen Macarena o un Cristo de Orio Fernández, me parece Fernández, pues te das cuenta, si lo comparas con Miguel Ángel, con Donatello, que quizás la distancia del arte grecorromano, que aquí fue extremada, les metió de una manera muy profunda en la expresión de lo religioso, muy cordial y muy limpio y muy profundo. Aunque fuera a costa de una expresión escultórica, hablando de los escultores quizás más pobre que la grecorromana. Pero puedes rezarles más a esas imágenes que a las italianas. Les puedes rezar, te caes de rodillas y ves a esa Virgen con los ojos de cristal y con su pelo allí, y con sus vestidos y con sus alhajas, y te arrodillas y les pides algo, porque es la Virgen. Sin embargo, los otros son esculturas. Y eso, ese milagro, yo creo que lo consigue el español. Y en la pintura, sin renunciar a toda la grandeza de la pintura. O sea, el Cristo de Velázquez y los Cristos de Zubarán son inigualables. Como expresión de lo religioso, sin humillar el mundo real. Y eso ocurre muy pocas veces, y eso ha ocurrido aquí. Bueno, estamos repasando, como ven un poco la obra a través de imágenes, que tengo que agradecer, por cierto, al Museo de Bellas Artes de Bilbao, que me las han facilitado con esta excelente calidad. Aquí, aquí sí. Sí, sí. Pero vamos a ver otro polo en la temática de la obra de Antonio López, que también está muy presente, y que es un tema transversal. Y es que no solo pinta estas grandes perspectivas urbanas, sino también la intimidad, quizá lo más opuesto a esto. Y quizá lo pinta precisamente con ese despojamiento, con ese, quizá hasta encarnizamiento, del que hablaba ahora, que está presente en la tradición realista española. En estos interiores, por ejemplo, que estamos viendo, en esta nevera nueva. Que es en realidad el final de una línea que va desde las alacenas, los aparadores que pintan los años 60, luego la nevera de hielo, y luego esta nevera nueva. Yo es que me río porque ahí en la cocina donde comemos, Javier, que... ¿Dónde está Javier? Ahí está. La conoce. Tengo ahí fotografías de la pintura española, y tengo una fotografía de ese cuadro que visitó el Prado de Caravallo, tan fantástico, del entierro de Cristo. Y el entierro de Cristo de Caravallo, con toda su grandeza, es teatro. Al lado, al lado del español. A lo mejor, en fin, no hay que comparar, pero el español está fijado en un espacio que yo lo veo inigualable, no porque sea mejor, sino porque no hay otro. En ese momento, ¿no? Y a mí me impresiona mucho. Y lo veo en mi tío, y lo veo en la pintura de Mari, y lo veo en Lucio Muñoz, y lo veo en Chillida, lo veo en general en todo lo español. Esa capacidad de renuncia a las cosas, digamos, al brillo de las cosas, y expresar algo muy interiorizado. A lo mejor no siempre sale, y a lo mejor lo que, si no lo aciertas, surge algo empobrecido y muy débil, que no se puede comparar con las cosas extraordinarias que han hecho los demás. No sé. Yo no sé si no querría estas personas preguntar algo. Claro, hay tiempo, desde luego. Hay tiempo para ello. Y creo que todo el mundo tiene unas tarjetas, ¿verdad? En las que, si... Si queréis, ¿eh? Si no seguimos hablando aquí. Y nos las irán pasando a la mesa, y vamos a ir intercalando también preguntas del público con, bueno, en esta conversación. Bueno, hay todo este otro polo, ¿no? Digamos, más de la intimidad, de lo privado, ¿no? Que está presente también en su obra, pues prácticamente desde el principio, ¿no? También. Quizá ahí se aprecia mejor eso que comentaba al principio, de decir, no, bueno, me dicen que mi obra es como una fotografía, ¿no? Y yo sé que eso es falso. Sí, me lo dicen mucho, sí. Efectivamente. Y en obras como esta, por ejemplo, queda patente y manifiesto que eso es falso. Hay una mirada más descarnada. Yo pienso que, a mí me parece que lo maravilloso es que la gente conecte con tu trabajo. Da igual que la entrada sea por la ventana, que sea por el tejado, que sea por la puerta. A mí me da exactamente igual. Pues hay otro tema dentro de este polo, digamos, de la intimidad, de lo privado, ¿no? Que también está muy presente y que ha tratado más, sobre todo, en otro medio, que es el dibujo, ¿no? Es el tema del árbol. Porque, en realidad, Antonio López siempre se habla de él como un pintor, pero es un gran pintor, es un gran dibujante y es escultor, ¿no? Es decir, y además canta, ¿no? Que aparece hasta en la película del Sol del Membrillo. Es decir, es que le pega todos los palos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos este otro medio, ¿no? Que es el dibujo. ¿Qué tiene de propio, de específico el dibujo frente a la pintura? ¿Por qué dibujar algo en vez de pintarlo? Claro, eso es algo que ha surgido muy posteriormente. El dibujo en general, el lenguaje del dibujo en general, hasta que se relamenta y se acepta el lenguaje del dibujo en sí mismo como algo de muchísimo valor, del mismo valor que pueda tener la escultura o la pintura, era una ayuda para pintar o para esculpir. Lo que pasa es que ya Leonardo y Miguel Ángel y algunos pintores o Alberto Durero, cuando dibujaban, hacían apuntes de un trozo de ropa, de un trozo de hierba, de un rostro, de una pierna o de un pie, pues hacían un dibujo maravilloso. Es decir, que el dibujo maravilloso surgía no por la voluntad de hacer un dibujo maravilloso, sino porque existe esa posibilidad. El dibujo da esa posibilidad de una manera natural y fue humillado y aplastado porque se decidió, la sociedad, que los lenguajes mayores, que había dos lenguajes mayores dentro de las artes plásticas, que era la pintura y la escultura, y el dibujo era un lenguaje, digamos, de ayudar, de apoyo de esos dos grandes lenguajes. Entonces, quizás sea a partir de Ingres, o quizás poco antes, de Goya, cuando surge el dibujo, alguien que dibuja disfruta muchísimo y lo deja como se queda, lo deja con la conciencia de que realmente en ese lenguaje tan parco, tan modesto, tan pequeño, se puede transmitir con una brevedad extraordinaria y con una síntesis que no da ni la pintura ni la escultura lo principal. Es como un poema al lado de una novela. Y, naturalmente, que, hombre, ahora ya nos hemos encontrado hecho ese concepto. Ya Picasso dibuja sabiendo que una línea o matiz, que una línea de una determinada manera crea una emoción irresistible, tanta, tan poderosa como la pintura y la escultura. Y ya, bueno, pues está en tu mano. A mí me gusta mucho dibujar. A mí es que hay veces que me canso, me cansa la pintura y veces que me cansa la escultura. Nunca me cansa dibujar. Ayer mismo estuve dibujando. Y me parece maravilloso hacer el recorrido de la forma desde la posibilidad del trazo. Me parece algo verdaderamente asombroso, porque, además, es la manera de hacerlo los niños, la manera de hacerlo, la gente que está fuera de toda la profesión, cuando vas a un retrete, o antes, cuando se podía decir esas cosas, y veías un dibujo esceno, pues estaba hecho así. No llevó la paleta, los pinceles y un trozo de barro ni plastelina, sino que cogió cualquier cosa que pintaba e hizo una cosa guarra. Pero llena, llena de verdad. Entonces, esa brevedad y ese lenguaje tan directo del dibujo a mí me parece maravilloso. Lo siento como algo maravilloso. Y es, para mí, algo que... ¿Por qué lo eliges en unas cosas y no en otras? Pues no lo sé, ahí está. Bueno, van llegando algunas preguntas del público. Vamos a ir dando cabida a las preguntas. Quizá todo, si me llegan más, no será posible. Pero creo que estaba ya contestando esta, en concreto. Bueno, dice la pregunta. Habla de la lucha por la pintura, de la dureza del proceso. Y todo esto son palabras graves. ¿No cree que un poco de liviandad, de ligereza, también puede aportar a la pintura? No sé, usted estaba refiriendo a eso, pero más bien al dibujo y a la pintura. A mí me parece muy duro. Yo no voy a decir que sea liviano, porque no me parece liviano. A mí me parece duro. Para mí lo es y a la vez es maravilloso. Yo no quiero cambiar de profesión. Pero me parece duro, me parece difícil, me parece dificultoso. Me parece que hace falta mucha fortaleza para poder continuar. Me parece que hay que vencer muchas dificultades propias y derivadas de la actitud de los demás. Me parece que a veces es muy difícil vender. Me parece que tienen que coincidir muchas cosas para que todo siga. Es como la propia vida. Hay veces, si te fijas, pues parece muy fácil, pero si te fijas, puede ser muy difícil que nazca un niño. Tiene que haber una coincidencia, hasta ahora, de un hombre y una mujer que estén no sé cómo, no sé qué, no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Si no, no sale el niño. Bueno, pues es así. Entonces, aparte de que, en general, en el mundo del arte, muchas de las noticias que te van llegando como solución son equivocadas. Tú tienes que ir moviéndote entre toda esa diversidad de opiniones que, desde que te empiezas a trabajar, escuchas, ir aceptando unas, seleccionando unas, seleccionando unas, con unas vas construyendo algo y otras te sirven como algo negativo para no hacer. O sea, yo, cuando vas, hablas con pintores más jóvenes, yo los trato mucho porque hago talleres. Y, pues, es un mundo maravilloso cuando funciona, como todo. Es maravilloso cuando funciona y verdaderamente patético y frustrante cuando no funciona. O sea, no es fácil. ¿Que es bonito? Claro que es bonito. Sí, me parece muy bonito. Y el hecho de que, en mi caso, yo empecé a los 13 años y todavía siga con ilusión por hacer nuevas cosas, indica hasta qué punto yo estoy atrapado y cuánto me da todo eso. De todo tipo, cuánto me da. El hecho de ir, de pensar en hacer aquí un cuadro, a mí es que eso me da la vida. Me da la vida. Eso, además, es una satisfacción que tiene quizá el artista figurativo, una cosa, digamos, quizá para compensarle de otras complicaciones que le da la figuración. Que es cómo la forma de trabajo te aproxima al mundo real. A mí eso me parece una maravilla. Cómo tienes que buscar un modelo y lo tienes ahí delante de ti y se quita la ropa y lo ves. Eso es algo que a mí me parece una inmensidad. Luego, a lo mejor no sale nada, o sí. Pero es una forma de trabajar llena, llena de seducción y de atractivo. La parte atractiva. Y podemos seguir hablando de la parte atractiva. Existe. No se desesperen los pintores nobles que hay en la sala, porque existe. No, pero es difícil. Es difícil. Es difícil de verdad. Es difícil. Sí. Y lo más, creo, lo más dramático, y aquí los pintores lo podrán decir, es que el comienzo es muy fácil. O sea, yo creo que es al revés. Mi hija estudió física y el comienzo era muy difícil. Entrar era muy complicado. Bueno, pues ya era un aviso de en dónde se metía. Pero la entrada, la puerta de entrada al mundo del arte es enorme. Puede entrar cualquiera. Y es que puede entrar cualquiera. Es que es verdad que puede entrar cualquiera. Cualquiera puede hacer algo. Ahí está la cosa. Puede empezar a hacer arte, ¿no? Sí. Bueno, puede empezar a hacer lo que le gusta. Si le gusta eso, empezarlo. ¿Por qué no lo va a intentar si lo desea hacer? Es que no está en relación, la mayoría de las veces, la voluntad de hacerlo, el deseo de hacerlo y la valía. O sea, si estuviera quizá el ciclista, un ciclista que no lo sé, alguien que no puede montar la bicicleta, no se le ocurre subir en la bicicleta e ir en una carrera. O sea, la obviedad de las dificultades en casi todas las actividades es imposible de detectar en el mundo nuestro. Por lo menos, quizá en la literatura es más fácil. Hay gente que te dice, yo no sé escribir, pero en la pintura, tal y como se han puesto las cosas, da la sensación de que todo el mundo puede hacer algo. Todo el mundo no. Muchísima gente. No hay más que pensar que en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, cada año ingresan 300. 300. Y cuál sería, esta era otra de las preguntas, cuál sería su consejo a estos 300, ¿no? A un pintor novel que esté empezando. Que empiece, que empiece. Claro, nada, nada. No se puede quedar con las ganas. Hay que meterse. Hay que meterse porque fracasar, igual fracasas a los 70 años. O sea, yo creo que hay que meterse y que sea lo que Dios quiera. Bueno, otra de las preguntas gira en torno a la idea de, bueno, antes usted mencionaba que la pintura es el continente de una emoción. Y si es así, ¿cuál es el proceso por el que se elige el tema de una pintura? El tema de un retrato, el tema de un paisaje urbano. Bueno, ¿qué hay que de pronto seduce de entre los estímulos? Yo pienso que primero hemos heredado un control. O sea, el mundo visual donde nos movemos es inabarcable. Pero llevamos una tradición de miles de años de arte, aunque parezca que haya cambiado todo mucho, y ha cambiado todo mucho, quizás las estructuras principales son las mismas. De modo que todo lo anterior nos ayuda a situarnos dentro de unos determinados, de lo que se llaman temas. Son bodegones, son retratos, son paisajes, son, en fin, bueno, todos esos temas que vienen siendo los temas de la pintura. En la escultura poco más o menos igual, pero ya desde la más remota antigüedad. Y luego después a ti te queda solamente una cosa, percibir, en mi caso, qué es lo que de verdad te importa. Porque eso es lo que, en verdad, el aliado, lo que te va, lo que va, la fuerza que va a tirar de ti todo lo necesario, es ese amor o esa fascinación por un árbol, por un rostro, por una pared, por algún elemento. Y lo demás no lo ves. ¿Cómo surge eso? Pues yo pienso que surge a través de una… Yo cuando estudiaba Bellas Artes, al principio, pues claro, entonces te enseñaban a pintar, y pintar realmente es algo que se puede aprender muy fácilmente. Cualquiera puede casi aprender a pintar, aprender a copiar y proporcionar y hacer un objeto más o menos parecido a como es en el mundo real. Yo lo aprendí muy fácilmente porque tengo facilidad desde joven. Pero en un momento determinado yo pensaba, bueno, ¿qué es lo que voy a pintar yo ahora? ¿Qué es lo que un pintor pinta? Porque yo veía que Dalí pintaba unas cosas, Picasso pintaba otras, otros pintaban otras cosas, mi tío pintaba otras. Yo pensé, ¿qué es lo que tengo que pintar yo? Y hubo una… si eso se prolonga, realmente, que eso se puede prolongar, pues es el caso de gentes de mi curso que pintaban muy bien, que dejaron la pintura. No eran pintores. O no tenían nada que decir desde la pintura. Eran pintores que necesitaban un guionista, como Hitchcock necesita un guionista. Si no, no se puede poner a hacer psicosis. El pintor no tiene guionista. El guionista es el mismo. Y eso es algo, el guionista del arquitecto, supongo que es la persona que le encarga, pues, un palacio de congresos, o, en fin, bueno, pues hay un puente o el trabajo que sea. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer un pintor? ¿Quién le dice lo que tiene que pintar? Además, si se lo dicen, peor. Porque buenas están las cosas como para que ser esclavo de los caprichos de unos y de otros. Tú tienes que ser tu propio... Eso no había ocurrido realmente nunca. Y eso crea a veces en las personas que no tienen muy nítido, muy claro, qué es lo que quieren contar. No tienen esa capacidad o esa disposición. Pues es verdaderamente angustioso. ¿Qué es lo que pintan? Y es la pregunta que me hacen siempre en los talleres, gente que han acabado Bellas Artes, gente que realmente pintan muy bien. Yo les pongo allí un desnudo y lo hacen muy bien, o un bodegón y lo hacen muy bien. Pintan muy bien. Pero luego después ver lo que hacen, cuando te lo enseñan en fotografía, en su estudio, y son unas tonterías horribles. No saben qué es lo que hay que pintar. Entonces, ¿cómo eliges eso? ¿Cómo elige Bacon? ¿Cómo eligió su temática? Pues está claro que en su vida había algo de una gravedad y de un calado verdaderamente enorme. No podía elegir otra cosa. ¿Por qué Lorca elige lo que elige? ¿Por qué Pío Baroja elige lo que elige? Yo noto que los artistas que nos gustan, de toda esa inmensidad de posibilidades, van eligiendo no lo que les parece bonito ni hermoso, sino lo que para ellos es importante. Hay algo, si se ponen a trabajar, que no pueden dejar de hacer. No pueden dejar de hacerlo. Y bueno, pues ahí está la cosa. Yo en mi caso, porque yo durante años estuve dibujando en mi estudio, en mi casa, que allí de Madrid, pues había tres plantas. Yo estuve durante, no sé, años, casi sin salir de allí, dibujando la planta de abajo, sin salir. Yo cuando lo pienso, yo digo, pero ¿qué vería yo allí? Toda mi familia estaba arriba. Yo estaba solo abajo. Y las paredes me hablaban. ¿Por qué pasa eso ahí y no te pasa en otro lugar? Te volverías loco si te pasara en todas partes. Entonces, notas que vas normalmente por la vida, en tu recorrido, cada una de su vida, por un camino en donde estás viendo cosas que a lo mejor para ti son muy seductoras, te gustan mucho, pero no te importan. No te importan, no te importan. Ni siquiera piensas en que las puedes pintar, ni esculpir, ni hacer nada con ellas. Ahí eres, tienes una mirada como el señor que va haciendo cuentas en el móvil allí en el tren. Y sin embargo, de repente, aparece algo y te quedas clavado allí. No siempre tienes acceso a eso que te gusta. Pero bueno, así empieza. ¿Le ha pasado que no encontrar eso durante algún tiempo, no encontrar ese algo importante que le llama? A mí no me ha pasado eso nunca. No, no, no. A mí me ha pasado lo contrario. Yo ahora tendría que tener unos cuantos ayudantes porque no sé ni por dónde empezar. Porque creo que hay muchas cosas que he abandonado, entre ellas la figura humana. Yo quisiera volver a la figura humana y eso es muy complicado. Precisamente esa es una de las preguntas, ¿no? Preguntan por qué la ausencia de figura humana en los paisajes urbanos. Pues yo pienso que me da mucha pereza. Yo tenía dificultad, he tenido durante mucho tiempo dificultad de relacionarme con los demás. Mucha pereza y mucha saturación. Por otro lado, en la historia de la pintura está todo lleno de figuras humanas. A mí me sedujo durante mucho tiempo hacer algo que yo pensaba que no estaba hecho. Unos dibujos que no estaban hechos. Unos temas que estaban poco caminados, poco tratados a través de la pintura o del dibujo. Y yo creo que a mí eso me sedujo muchísimo. Me sedujo mucho. Y la figura humana para mí era un incordio. Y un incordio, no lo sé si es un incordio, pero el hecho es que fue así. Y ahora, pues, no pienso en otra cosa. Por otro lado, pues, hace dos o tres días había unos lirios en el jardín, unos lirios morados oscuros. Y es que se te van los ojos. A mí se me van los ojos. Y nada, pues, los corté, los puse en un vaso y estaba dos días pintándolos cuando lo que tenía que estar pintando era otro cuadro. Pero así es, ¿no? Bueno, la figura humana sí es un tema recurrente en su escultura. Sí, es verdad. Sí, sí. Sí, gracias a la escultura yo no he, no he, o sea, mi relación con las formas humanas han podido continuar. Pero yo lo quiero hacer desde la pintura. Yo pienso que el cuadro de los reyes este que estoy haciendo tanto tiempo me ha echado una mano ahí. Estar durante muchísimo tiempo, no pintando, pero teniéndolo en la cabeza y con esa obligación de trabajarlo, nada menos que cinco, dos hombres y tres mujeres, muy representativas de la vida de un pueblo. A mí eso me ha ayudado una barbaridad a considerar, me ha echado una mano, me ha ayudado muchísimo. Y en esos procesos tan largos de elaboración como en ese mismo que comenta, no hay momentos de callejones sin salida, hay momentos de, o no, o puede siempre dejar la obra y volver más tarde. Yo este cuadro lo he pintado como he pintado, por eso ha ido como ha ido y he tardado lo que he tardado. Lo he pintado como si no fuera un encargo, sino como si fuera un cuadro mío. Me han permitido que haga eso y yo lo agradezco muchísimo porque no hay un esquema para hacer ahora una familia de los reyes. Yo no lo tenía ni existe tampoco. Y lo hice con fotografías. Bueno, había una serie de circunstancias que todas unidas, a mí me ilusionaba hacerlo porque yo he hecho parejas, pero nunca había hecho una familia, nunca había hecho una familia. Yo cuando acepté es porque era una familia, una familia de los reyes, pero una familia, un hombre, una mujer y tres hijos. Entonces, bueno, yo me inicié el cuadro muy interesado, a la vez con mucha responsabilidad, muy asustado por la responsabilidad y con muchas dudas, mucha ilusión. Y fui trabajando, mudé a los personajes de sitio algunas veces y hasta que me fui haciendo con el cuadro, vi que aquello era un pedazo de pintura, vi viendo, fui cogiendo confianza con todo aquello. Lo he tenido que hacer como lo he hecho, es decir, trabajando cuando lo veía, lo deseaba, entre todas mis demás cosas. Con la intención de seguirlo, nunca jamás he sentido rechazo por ese cuadro. Yo nunca he podido terminar, no he podido finalizar un trabajo si ha habido eso que se llama un rechazo, o sea, que puede surgir en una relación con una persona. De repente no le puedes aguantar. Si eso pasa con un cuadro es terrible, porque yo no puedo ni mirarlo. Y yo pensaba, si yo forzo el ritmo del cuadro, si yo trabajo para acabarlo, a lo mejor voy a romper un ritmo misterioso que llevan todas las cosas de la vida y el trabajo nuestro también. Bueno, pues gracias a que lo he hecho así, yo estoy trabajando en él con una ilusión enorme. Lo último es acercar el príncipe a la reina, porque lo alejé demasiado. Y me lo pinto de nuevo y lo estoy acercando a la reina. Yo lo voy a entregar, pienso que este año, pero todo eso es anécdota. Todo eso es anécdota. Son solo los príncipes y los tres hijos, no hay familia política. Cristina y el príncipe Felipe y Elena y Cristina. A tamaño natural el rey y los que están al fondo, en el centro, porque están un poco en círculo, y los próximos, que es el príncipe y el príncipe, lo medí el otro día, el príncipe mide como 1,98, él, es la medida que me han dado de patrimonio. Y en el cuadro tiene casi 2,20. O sea, es un mocetón enorme. Y lo hago con un gusto y un placer y un interés enorme, enorme, de verdad. Ha sido a través de fotografía. Sí, sí, sí. Y ahora quiero hacer a mis hermanas, quiero hacer a mis nietas. O sea, yo noto que me ha abierto, me ha allanado algo. Un cambio también en el tratamiento de la figura, al menos en la escultura, en los últimos tiempos, es el cambio en escala. Hay últimamente varias obras, las cabezas de sus nietos, por ejemplo, o la mujer de Coslada, que cambian de escala, es una escala mucho mayor. Es un encargo. Es por encargo, no has sentido... Pero ¿cómo vas a hacer tú, por gusto, una mujer de 7 metros? Eso es imposible. Es imposible. La Estatua de la Libertad es un encargo. Si no, ¿cómo se va a hacer? ¿Dónde lo mete el escultor eso? ¿Con qué dinero lo paga? O te lo encargan o no lo haces. Entonces, la sociedad, en un momento determinado, siente mucho en la escultura, sobre todo, por la escala, digamos, grande. Se ve desde Egipto y desde, qué sé yo, cómo eran dioses y los sentía en grande, porque tenían una visión del mundo muy... Veían la luna, veían el sol, veían... Y a sus dioses, algo les hacía agrandarlo, agrandarlo. Y hacían esos tamaños verdaderamente, extraordinariamente grandes que hicieron el mundo antiguo. O sea, la escultura del Zeus de Olimpia, que la hizo Fidias hace 2.500 años, pues estaba en el interior del templo, del templo de Zeus en Olimpia, y rozaba con la cabeza en el techo. Si se hubiera levantado, pues había destechado el templo. Eso era de marfil y de oro, porque para eso era un dios. Entonces, si no se lo encargan, no lo hace. Y lo maravilloso de ese encargo es que este hombre lo podía hacer. Y no era un capricho de un señor rico, como podía pasar en el Renacimiento. Eran pueblos profundamente religiosos, creían en sus dioses como ahora no nos imaginamos. De manera que aquello, aquellas cosas que hicieron, aún en el recuerdo, tienen una grandeza extraordinaria que nosotros hemos conseguido, pues, escarbando nuestras entrañas. O sea, un cuadro de Bacon tiene mucha grandeza, o una escultura de Giacometti, pero se reduce a la descripción de su interior. Sin embargo, estas personas es la voz de un pueblo. Eso es una cosa que cuando ocurrió es maravilloso. Lo que pasa es que si eso se hace trampa con eso, como en la pintura mexicana, o en el arte fascista o comunista, y se hace por la voluntad de un señor o de unos señores, eso no puede salir bien. Es mejor no meterse ahí. Por ahí va una de las preguntas. Vamos a ir ya terminando, recogiendo algunas de las últimas. En parte ya lo ha ido comentando, pero ha salido mucho este tema de la religión. Bueno, quizá la pregunta es hoy en día que quizá la religión ha perdido fuerza en su relación con el arte, al menos no del mismo modo que en los griegos. ¿La pintura o el arte en general puede ayudar a construir una sociedad? ¿Sigue teniendo una función análoga, al menos? Yo pienso que lo religioso, no las religiones, sino lo religioso está en todos nosotros. Todos los que estamos aquí lo sentimos. A lo mejor no se evidencia, no le presta la atención, todo está en contra, pero hay que pensar que las religiones y los dioses los hemos creado, las personas. Y las hemos creado porque en nuestro corazón o en nuestra mente se alberga ese sentimiento. Si nos quedamos sin dioses, pues tendremos que hacer un dios del mar, o de algo tendremos que hacer, porque no podemos comer, no podemos vivir sin algo superior. Algo, no inventarnos, algo tendrá que la vida del hombre remontarse sobre las pequeñeces y de una manera sincera que haya algo común por lo que luchar, porque es que si no es terrible. Entonces, yo pienso que lo religioso está en Rotko, está en el gran arte del siglo XX, está lo religioso, lo religioso de verdad, más que en Murillo, porque no hay una fórmula para lo religioso. Y el hombre tiene esa capacidad de sentir y de expresar ese misterio, ese misterio, eso que le hace padecer y que le hace buscar en las cosas y a veces equivocarse. Una escultura de Eduardo o de Oteiza, si es que son objetos religiosos, todo eso. Y si no, es un pedazo de hierro puesto ahí. Bueno, para ir terminando, entonces, veremos el cuadro de Bilbao. Bueno, pues, a ver si lo voy viendo yo. Eso es lo, ese es el primer paso. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, hemos estado encantados de... No quieren preguntar nada, hay que ver. Yo les he ido haciendo un poco de intérprete... Ahí están callados, están callados. ...y de transmisor de sus preguntas. Seguro que han quedado muchas sobre la mesa y seguro que muchas más en sus mentes, pero como decía el propio Antonio Alpeza al principio, es su obra la que de verdad habla, y la que en parte puede también, a la que pueden dirigir también todas esas preguntas y encontrar sus propias respuestas. Bueno, ha sido un placer inmenso y un privilegio esta conversación. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. Aplausos